La campaña del Pacto Histórico continúa en el departamento de Nariño, sumando nuevas figuras políticas a la lista que le permitan elegir un candidato unitario para las elecciones del 2022. El Pacto Histórico continúa trabajando en Nariño, sumando nuevos nombres a la lista de la coalición en donde se busca elegir un candidato único que lo represente en las elecciones del próximo año. Bueno, hemos venido en un proceso desde febrero de este año, proceso largo, complejo, pero sobre todo en un ambiente muy unitario, construyendo una lista de cinco nombres que acojan los criterios del Pacto Histórico. ¿Y cuáles son esos criterios? Una lista diversa que represente la diversidad territorial, cultural del departamento, que represente la diversidad política, social del departamento, que tenga representación del paro de los movimientos sociales y que se constituya un referente para disputar una curul a los partidos tradicionales en el departamento. En esta lista, en este momento estamos en un proceso de definición y de escogencia de un candidato unitario de la izquierda en el Pacto Histórico, en donde está el concejal Erick Verasco del Polo, donde está Carolina Benavides de Colombia Humana y me encuentro yo como precandidato también de la Unión Patriótica. Esta elección se busca realizar desde determinadas condiciones que surjan de la coalición para continuar con su campaña en esta región del país. Muy bien, la avenida de Petro nos imprimió un entusiasmo, una fuerza, convocó al pueblo nariñense en la Plaza de Nariño y esto nos dio mucha perspectiva. Vamos bien, estamos recorriendo los municipios, las subregiones para hacer pedagogía, porque nos interesa que la gente sepa de qué se trata el Pacto Histórico, cuál es su propuesta y más allá de quiénes seamos el candidato o no, lo que la gente debe tener en cuenta es que está apoyando un proyecto político, histórico, alternativo, que por fin le va a dar a Nariño un cambio en sus vocerías que hasta ahora, en la representación a la Cámara, por ejemplo, tenemos vocerías que no representan realmente los intereses del pueblo nariñense. Se espera que las jornadas pedagógicas que realiza el Pacto Histórico en los diferentes municipios del departamento cuente con la presencia de líderes de la coalición y puedan ser elegidos por la comunidad.